Vía al... Bueno, para mí es la persona más indigente mental de toda España, pero vía al nega decir que... Es un rapero, es un poemita. Decir, bueno, que aunque tengamos ministerios, la gente de esta facha sale porque es rebelde contra lo establecido, pero nosotros somos los rebeldes de verdad. Y es como, mira, ni el Ronald McDonald es más sistémico que tú y tu grupo de música. Y es una cosa que la gente no lo ve, pero él es como el Ronald McDonald ahora. O sea, ellos son lo más sistémico que hay. Y pongo este ejemplo así para que la gente se ría, pero es que la gente rebelde no es automáticamente de derechas, ni es facha, ni es nada. Es gente que está harta de la situación actual. Entonces, si es la derecha la que da una respuesta, pues esa gente se acercará a esa derecha, aunque no sean de derechas. Y si es una propuesta, o rollo Bukele, o rollo nosotros, que venga de la izquierda, no sé qué, si da respuesta habrá gente que se acerque. Pero no es por izquierdas o por derechas, es si da solución al problema que hay o no.